Para ti no es nada imposible, has mirado el corazón con tu mente, Señor, su vida, Señor, restaura, la Padre, levanta su vida, cámbiala, Señor, que ella pueda ver un instaurio en ella, Señor, que ella pueda ser diferente, Señor, transformala, dale en vestido de princesa, Señor, por oro, Señor, dale zapatos, dale de pimenta nueva, Señor, ropas limpias, Señor, blancas como la nieve, Señor, gracias Espíritu Santo, escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida, en el nombre de Dios, Señor, gracias, Señor. Gracias, yo te recibo, como mi Salvador, yo creeré hasta el final en tu nombre y cantaré alabanza para ti, mi Padre, mi Rey. Amén.